Gitana Ninguno se la queda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Cruzo los brazos pa' no matarla Cerro los ojos pa' no llorar Temió ser débil Y perdonala Y abrió la puerta De par en par Vete, mujer mala Vete de mi vela Rueda lo mismito Que una maldición Que un dipe permita Que quien tu mas quiera Pague tus quereles Tus quereles Pague con mala traición Gitana Que tu serás Como la falsa moneda Que de mano en mano va Y ninguno se la queda Que de mano en mano va Y ninguno se le para Y ninguno se le para Y ninguno se le para Que en otro tiempo oculto pa' él Cuando se marchaba no intentó mirarla Ni a vos aunque yo ni le dijo adiós Entornó la puerta y pa' no llamarla Se clavó las uñas, se clavó las uñas en el corazón Gitana que tú serás como la falsa moneda Que de mano en mano va y ninguno se la caiga Que de mano en mano va y ninguno se la caiga La que